Este, voy a compartir mi pantalla y me avisan si la pueden ver. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ok. Bueno, pues ya como lo mencionaban el día de hoy, les voy a platicar un poquito esas habilidades que yo he incorporado en estos años de carrera para crecer profesionalmente dentro de este ambiente de tecnologías, ¿no? Bueno, antes de iniciar de lleno, les voy a platicar un poquito de quién soy. Pues yo estudié la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad de Guadalajara. Tengo casi seis años de experiencia trabajando como desarrolladora de software. Actualmente, como ya lo mencionaron, me encuentro desempeñando el rol de Team Lead. Soy Senior Software Engineer y entre las tecnologías a las cuales manejo, ya que me dedico al desarrollo, web, está Java para la parte de backend junto con un poco de cloud con AWS y JavaScript con algunos frameworks como Angular o VUJS. Y pues dentro de mis hobbies, pues muy básicos leer, bailar y viajar. Ok. Bueno, y pues para abrir esta charla, me gustaría iniciar con esta frase de Ginny Rometty, que es el CEO de IBM, la cual dice, el crecimiento y la comodidad no coexisten. Quise iniciar con esta frase porque a grandes rasgos es de lo que va a tratar esta charla, es como abarcar todo. Si bien yo siento que, bueno, yo hasta la fecha no conozco una persona que haya crecido desde la comodidad de su casa, como dicen, ¿no?, este, rascándose la panza ahí, este, yo la verdad, este, no, no conozco a alguien, pero bueno, vamos a iniciar, este, y dentro de esas habilidades que yo empecé a incorporar, si bien en la carrera cuando yo empecé a estudiar la carrera de Ingeniería en Computación, yo recuerdo que los profesores y todos se enfocaban más como en esta parte de, de las habilidades técnicas, ¿no? El hecho de enseñarnos matemáticas, física, programación, lógica, pues es parte de nuestro trabajo, pero pues muchas veces, o al menos en mi universidad, no se nos enseñó otras habilidades que son requisito indispensable para ya un ambiente laboral. Entonces, de las primeras habilidades que yo aprendí fue la iniciativa, y aquí pues yo les comparto un poco de mi experiencia. Cuando yo estaba todavía estudiando la carrera, me llegó una oportunidad de hacer, de hacer mi internado en IBM, y cuando estaba en IBM, pues yo tenía varios compañeros, ¿no? Pues yo, yo entré y pues era la, la más pequeña de ahí, ¿no? Entonces, pues esta fue una de las primeras habilidades que yo aprendí, porque yo veía, yo tenía un compañero, y yo veía que él era una persona súper proactiva, él siempre estaba pidiendo más trabajo y siempre levantaba la mano, cuando a veces nos reuníamos o teníamos juntas, él siempre decía, ah, este, yo puedo hacer este trabajo, ¿sabes qué? No sé, pero yo investigo. Entonces, él era una persona súper proactiva, él hacía que las cosas sucedieran. Y aquí les comparto un poquito, dice, no importa en dónde trabajes ni de qué, la iniciativa propia es lo que te hará progresar, siempre ve a buscar y propone cosas nuevas, no esperes a que lleguen a ti. Ya sea que, por ejemplo, ustedes trabajen para una empresa o que tengan su propio, pues su propio negocio de emprendimiento, pues lo importante aquí es hacer que las cosas sucedan, o sea, no esperar a que nos caiga el trabajo así sentados desde nuestra casa, sino nosotros ver y buscar por más, ¿no? Si nosotros trabajamos por fuera, pues ir por los clientes. Si nosotros estamos trabajando bajo una empresa, pues también está esta parte de tener que pedir trabajo, ¿no? A cada rato y este, ser proactivos, estar muy activos, nos va a ayudar mucho a progresar en cualquier trabajo que nos encontremos y de cualquier profesión que sea. Después, una vez que yo aprendí esta habilidad, yo dije, órale, qué padre, entonces yo quiero incorporarla, pues, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que acabó mi internado dentro de IBM y me moví ahora sí lo que fue a mi trabajo formal. Cuando yo inicié a trabajar ya formalmente, pues, era para una startup. Esa empresa, pues, había, se podría decir que muy poquitas personas y, pues, yo de nuevo era como la pequeña, ¿no? Todos estaban ya grandes, me tocó convivir con personas de 40 años, 30 años y, pues, yo apenas iba saliendo de la universidad. Se podría decir que, en cierta manera, sí tenía un poco de miedo y, pues, es totalmente normal. Entonces, aquí fue donde aprendí esta parte de la adaptabilidad. ¿Por qué? Pues, porque ya una vez que yo estaba dentro de mi trabajo, pues, dije, ok, yo voy a implementar esta parte de la iniciativa. Empecé a pedir trabajo, a pesar de que a veces no sabía, pues, decía, ¿sabes qué? No importaba mi trabajo. Entonces, yo me empecé como a adaptar a esos cambios y pasó que llegó un proyecto, un proyecto en el que yo tenía que implementar nuevas habilidades, nuevas tecnologías, por así decirlo. Yo en ese momento estaba con un compañero. Mi compañero y yo, pues, éramos totalmente enfocados a la parte de backend. Estábamos en esta área de Java. Entonces, pues, era lo que nosotros nos dedicábamos. Entonces, llegó este proyecto donde nos decía, ¿sabes qué? Ahora ustedes van a tener que manejar Angular. En ese tiempo, la versión de Angular era la 2, si no mal recuerdo. Entonces, pues, nos tocó moverle ahora a Angular junto con Java. Estábamos, pues, a la par en esos dos lenguajes. ¿Qué es lo que pasó con esta parte? Pues, que al aceptar los retos, yo me di cuenta que me abría más puertas porque yo pasé de ser una persona que estaba, pues, estaba especializada solamente en una tecnología a abrirme más y a conocer, a no quedarme como estancada, que, pues, no tiene nada de malo, pero yo noté que a mí me funcionaba más y a mí me abría más puertas. Lo que pasó fue también que empecé a salir de mi zona de confort. Aquí puse este diagrama porque les comparto un poco, tanto mi compañero como yo estábamos en esta parte, en la zona de confort. Estábamos seguros trabajando con este lenguaje de Java y, pues, se puede decir que decíamos, ah, pues, yo, me dejan tal cosa de hacer, algún endpoint, alguna computación o algo, y, pues, yo lo saco adelante, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que después de que llegó este proyecto a la par con Angular, pues, lo que pasa normalmente ante lo desconocido, pues, tendemos a tener miedo, a encontrar a veces algunas excusas, puede llegar a veces esta falta de confianza y esto, pues, puede ocasionar dos cosas, o que nos quedemos en la zona de miedo o que sigamos adelante. Lo que pasó fue que mi compañero, lo empezamos a notar que él sacaba el trabajo a un ritmo más lento y, pues, en esa parte, el cliente para el que estábamos trabajando, pues, decidió que él ya no iba a continuar en este proyecto. A él lo sacaron del proyecto, a mí decidieron dejarme y continuó aprendiendo. Yo me di cuenta, pues, del poder y de la importancia de adaptarme a estos nuevos cambios que vinieran, ¿no? Entonces, empecé en esta zona de aprendizaje donde empecé a adquirir más habilidades, aprender esta parte de Angular, de JavaScript, porque, pues, yo estaba totalmente enfocada a la parte de backend. Y, pues, empecé a crecer. Tiempo después, lo que pasó fue que yo dije, ok, yo estaba sacando todo el trabajo, era muy productiva y todo, muy feliz, el cliente estaba feliz, yo estaba feliz, pero me empecé a dar cuenta que, en realidad, no entendía cómo funcionaba esa tecnología, no entendía bien cómo funcionaba, qué había detrás de Angular. Dije, bueno, es que yo quiero saber qué más hay, porque no se vale, pues, que yo esté sacando todo el trabajo, tal vez sacando el código de donde no, de Stack Overflow o de esas páginas. Sí, a veces, ni siquiera yo sé si estoy implementando las buenas prácticas, si mi código es eficiente, o sea, yo lo estoy haciendo todo a la ISEBA, o sea, está funcionando, pero yo no estoy, este, tal vez aprendiendo lo que yo quisiera. Entonces, fue aquí donde aprendí, sobre todo, esta parte de la disciplina, el interés, pues, yo ya lo tenía, yo tenía ese interés por aprender y la curiosidad. Yo desde muy pequeña he sido una persona muy curiosa, entonces, siempre me gusta saber el porqué de las cosas. Entonces, pues, yo dije, bueno, tengo que hacer algo para, pues, mejorar como programadora, ¿no? Entonces, fue aquí donde la disciplina entró en acción. Me di cuenta, pues, que lo que aprendí en el trabajo no bastaba. Entonces, me di cuenta que mi carrera es mi responsabilidad. Yo tengo que preocuparme de lo que, del rumbo al que se va a dirigir mi carrera. Tengo que aprender también a manejar mi tiempo y esto conlleva, pues, la creación de nuevos hábitos. Entonces, pues, yo en ese tiempo, pues, estaba, pues, trabajaba, después a veces salía con mis amigos, hacía otro tipo de cosas, veía películas, no sé, me iba a clases de baile, pero estaba olvidando una parte muy importante, que es la disciplina en mi trabajo, que si yo quería progresar, debía de hacer algo y no solamente, pues, limitarme a lo que me dejaran en el trabajo y ya, ¿no? Yo debía como de dar ese extra si en realidad yo quería crecer. Entonces, como les digo, es donde entró la disciplina y esta parte de crear los hábitos. Porque puede pasar, y a mí me llegó a pasar, probablemente a ustedes les pasa, no me dejarán mentir, que tenemos a veces el bunche de cursos de Udemy o de alguna otra plataforma de aprendizaje y nada más vemos o nos aventamos el primero o segundo capítulo y después de eso, pues, ya lo olvidamos, ¿no? Entonces, es súper importante crear estos hábitos y, pues, darle continuidad, ¿no? Entonces, para esto yo aprendí algunas fórmulas. Esta parte la extraje del libro de Atomic Habits, que si no lo han leído está muy bueno, es de James Clare. Y, pues, aquí lo que básicamente lo que él nos explica es que hay un método que se llama habit stacking o apilamiento de hábitos, en el cual nos dice que, por ejemplo, si yo tengo un hábito actual y lo añado a un hábito nuevo, pues, se me va a hacer más fácil construir estos hábitos. Él pone el ejemplo de que si yo me despierto en las mañanas y lo primero que hago es cepillarme los dientes y quiero incorporar el hábito de ejercicio, pues, lo que tengo que hacer es decir a mi mente o escribirlo, como cada quien se adapte, decir, ¿sabes qué? Yo voy a, después de cepillarme los dientes, voy a hacer ejercicio. Es una de las cosas que él nos propone. Lo mismo pudiéramos hacer nosotros en nuestro día a día, ¿no? Tal vez queremos leer ese libro de programación que hemos postergado durante mucho tiempo, lo ponemos como un nuevo hábito. Después de que termine de trabajar, pues, voy a agarrar el libro de programación y voy a leer 30 minutos, por un decir. Es una de las maneras en las que él dice que podemos construir estos hábitos. Eso todavía no. Este, otra parte que dice es, hazlo obvio o make it obvious. Lo que aquí él explica es que para construir un hábito es, por ejemplo, si nosotros queremos hacer ejercicio, queremos implementar este nuevo hábito, pues, que en lugar de tener nuestra ropa de ejercicio guardada en nuestro clóset, pues, simplemente la pongamos en una silla o en algún lugar visible para nosotros, para que así sea más fácil incorporar este hábito en nuestra rutina. Entonces, pues, son como estas dos, se podría decir, técnicas que les comparto. Si queremos como empezar tal vez con esa disciplina, otra de las cosas que a mí me funciona es hacer como un checklist de los libros que voy leyendo, de los cursos. Es parte, pues, de este crecimiento. Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que les comentaba, pues, yo ya tenía todos estos cursos de Angular y todo, y muchas veces nos pasa que, por ejemplo, nosotros no sabemos, o sea, tenemos tantos cursos de tantas tecnologías, y más porque, pues, en la carrera de IT las tecnologías van avanzando, o casi cada día sale un framework distinto. Entonces, otra de las cosas que yo aprendí es a estar enfocada. ¿A qué me refiero con esto? Pues, a definir un career path o una dirección, definir esas metas y trazar como un vision board de saber hacia dónde me dirijo. Lo que a mí me funcionó mucho es ponerme metas de lo que yo quería hacer o de a dónde veía a Diana de aquí a tres meses en lo laboral, de donde la veía a seis meses, a cinco años y así. Entonces, esto es súper importante, y más importante aún es no dejarlo nada más en nuestra mente. La importancia aquí es plasmarlo en un lugar donde nosotros lo podamos ver, ya sea de manera digital o por escrito o haciendo, como les digo, un vision board para que de esta manera nosotros o nuestra mente diga, bueno, es que sabes que yo lo estoy viendo, entonces, pues, sí, lo voy a lograr, ¿no? Y claro, es totalmente válido que en cierto momento, no sé, pasados tres años, te vuelvas a replantear si tú de verdad quieres seguir por esa meta o si vas a cambiar de dirección. Lo que tal vez no es tan válido es estar cambiando a cada rato de dirección, ¿no? De que si esta semana vas a aprender, no sé, algún lenguaje react y para un mes ya quieres estar aprendiendo PHP, pues, no es como muy congruente, ¿no? Entonces, también esta parte de tener bien definido lo que queremos a lo que queremos enfocarnos. Hay muchas veces, y sobre todo cuando vamos iniciando, que de tantas tecnologías, de tantas personas que vemos, pues, sentimos que nos comen, que no sabemos hacia dónde movernos, ¿no? Entonces, es por eso que otra de las cosas que yo también implementé, sobre todo cuando iba empezando, es esta parte de observar. Observar de una manera saludable, no yéndonos a un grado, pues, de acoso, ¿no? A nuestros compañeros o todo eso, eso, pues, ya no se vale. Observar es como encontrar un role model o una persona a quien yo quiera seguir, esa persona que yo diga, órale, a mí me gusta, este, qué es lo que está haciendo, hacia dónde está llegando esta persona. Entonces, yo quiero ser, o yo quiero motivarme para llegar a ser como esta persona, no ser como esta persona, sino como que me sirva de motivación para yo alcanzar mis metas. Y es parte también el encontrar un mentor, una persona que me guíe y que me oriente. En algunas partes, en algunas empresas, tienen estos programas de hacer mentoring. Entonces, pues, sobre todo para las personas que van iniciando, es algo, pues, que sirve bastante. Y otra de las partes es compararme. Aquí esto va un poquito contra lo que nos han dicho de que no es bueno compararnos con los demás. En mi caso, a mí sí me gusta compararme, pero de una manera saludable. ¿A qué voy con esto? Pues, que nos tenemos que comparar con los demás, pero solamente para saber, o bueno, yo aplico esto de que si los demás pudieron, yo también puedo. Si esta persona, no sé, llegó a trabajar para, no sé, Google, Microsoft, yo también puedo, ¿no? Pero nada, solamente como a este tipo de nivel de comparación. Ya no es sano el llegar y decir, ay, pues, esta persona está trabajando en tal empresa y yo, este, apenas estoy sacando un proyecto, un hola mundo, nunca voy a llegar a nada. Tampoco es válido hacer eso. Es encontrar como este equilibrio y de una manera que siga siendo saludable, pues, para mí. Y, pues, también mi favorita, el compararme contra mí misma. A mí me ha servido bastante para decir, ¿dónde estaba la Diana de hace un año? Volteo atrás, pero nada más para saber dónde estaba, no para quedarme estancada en mi pasado y para decir, ah, pues, antes me estaba yendo mejor y ahorita no. Entonces, pues, así no se vale, ¿no? Es compararme dónde estaba antes y dónde estoy ahorita y qué voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, es esta parte súper importante de la observación. Después de esto, otra de las cosas que yo estuve, pues, aprendiendo es el colaborar. Cuando yo estaba, regresándome un poquito, cuando estaba en la startup que inicié, ahí yo duré, pues, algunos años. Y, pues, lo que tienen ese tipo de empresas es que se hace mucha comunidad. Yo veía cómo entre ellos se ayudaban, entre ellos, pues, se apoyaban, se recomendaban libros. A mí, a pesar de que yo estaba, pues, iniciando en el mundo de la tecnología, llegué a recibir varias tutorías de varios compañeros que ya estaban, pues, grandes, ya tenían, bueno, para mí se me hacían grandes, ya tenían como 40. En ese entonces, ahora ya no lo veo así, pero para ese entonces yo decía, pues, si están grandes, ¿qué puedo aprender de esta persona? Y la verdad que yo aprendí mucho de muchas personas de ahí. También recuerdo que me tocó hacer peer programming y es una práctica muy buena en la que no solo, pues, nos ayuda como a colaborar y a recordar que somos humanos, sino también nos abre el panorama porque a veces como desarrolladores de software tendemos a ser como muy egoístas y a decir, ah, pues, mi código no lo va a tocar nadie, este, yo me clavo en mi lógica y no quiero que nadie le mueva. Entonces, a veces el tener puntos de vistas distintos y el estar discutiendo y el hacer esto, esta práctica es algo muy enriquecedor. Otra de las cosas que yo encontré con la colaboración es el contribuir en comunidades de cualquier manera, el hecho de hacer comunidad, ya sea en donde estés trabajando o por medio de otras comunidades externas o también, pues, tú crear tu propia comunidad, ¿no? Es súper importante. Lo mismo a la par el networking para crear más redes y sobre todo en este mundo de tecnologías que, pues, se puede decir que nada más nos estamos rolando entre compañeros. Entonces, es muy importante también hacer este networking y también el mentoring. Una vez que tú, por ejemplo, ya adquieres cierto nivel de experiencia, es importante que dentro de tu, pues, sí, de tu career path tengas esto en mente. La parte del mentoring, el ahora tú ayudar y contribuir a esa persona que va iniciando es algo, pues, muy bonito. Les comparto que yo este fin de semana pasado estuve, bueno, cerramos un programa de mentorías en el que estuve participando meses atrás y la verdad es que me ayudó bastante, me sirvió. Yo anteriormente había participado en otros programas, pero este fue muy diferente porque fue más personalizado. La persona con la que me tocó se llama Gaby y ella, la verdad es que me la pasé muy bien con ella. A veces pensamos que como personas profesionales o personas ya más avanzadas, pues, no vamos a tener que aprender de personas que van iniciando, ¿no? Y nos damos cuenta, o yo en realidad me di cuenta de que tanto ella aprendió de mí como yo aprendí de ella. Entonces, la verdad es que si tienen oportunidad de involucrarse en algún programa de mentorías o de ustedes hacer mentoring a las personas que van iniciando en este mundo, pues, es totalmente válido, importante y la persona, ambas personas se van a llevar algo muy gratificante. Y bueno, después de esto, que va un poquito de la mano, es también, pues, la empatía, ¿no? El recordar que trabajamos con personas que no somos robots y más porque aquí se tiende como a veces a generalizar que como trabajamos frente a un monitor, pues, no tenemos sentimientos o no la pasamos codeando o frente, sí, frente al monitor, pues, no vamos a tener que interactuar con las personas y más ahorita que estamos, pues, la mayoría trabajando desde casa, ¿no? Entonces, es súper importante la empatía y esto es algo que a mí me ha costado bastante desarrollar esta parte de la inteligencia emocional porque para las personas, bueno, no me dejarán mentir, las personas que tendemos a ser un poco más racionales es un poco más difícil el llegar a este nivel de empatizar con los demás y aquí yo tengo, pues, bastantes experiencias tanto buenas como malas. Entonces, pues, sí, es muy importante el aplicar esta empatía. Yo hasta la fecha, pues, sigo trabajando en ello y también el dar y pedir feedback. El dar feedback a tiempo es algo muy valioso. Hay un libro también muy bueno donde mencionan esto, se llama The Manager's Path, donde menciona la autora la importancia de dar el feedback, un feedback cuando es positivo o negativo. ella menciona que al dar el feedback negativo, pues, lo tenemos que hacer en privado y al dar un feedback positivo, pues, se hace en público, ¿no? Y también, como les mencionaba, la importancia de darlo a tiempo. Yo aquí, pues, les comparto un poco, tuve una situación, pues, no tan agradable con una persona de mi equipo. A mí, pues, se me había pedido que yo diera un feedback, pues, no tan positivo a esta persona. Entonces, pues, como yo había tenido ciertos roces anteriormente con esta persona porque era muy difícil de trabajar, pues, yo no di el feedback a tiempo y se ocasionó una situación, pues, más conflictiva. Entonces, fue donde yo aprendí también la importancia de dar el feedback a tiempo, sea bueno o malo. Y también la manera de dar el feedback, ¿no? Esta retroalimentación no es algo que vamos a dar, pues, intacto. Tratar como de empatizar con la persona y darlo de la manera mejor posible. Y también el pedir el feedback. Esto también, este, yo lo aprendí desde que estaba en esta empresa. El pedir el feedback. Hay algunas empresas que manejan programas de que te dan algún feedback cada cierto tiempo. Pero si no, pues, los animo a que lo hagan, ya sea trabajes para una empresa o por tu cuenta a los clientes. Si eres freelance, pues, pedir al cliente, oye, este, te gustó mi trabajo, en qué puedo mejorar y cosas así, ¿no? Pero sí es sumamente importante el dar y pedir feedback y a tiempo, ¿no? Después de esto, viene otra de las habilidades que me ha costado, pues, trabajar, que es la comunicación. Aquí en esta parte, muchas veces, a veces, bueno, a veces como ingenieros, a mí me ha tocado ver que tendemos a ser como más introvertidos y a veces nos cuesta esta parte de hablar a los demás, de alzar la voz, de preguntar, de que si tenemos alguna duda, pues, levantar la mano, ¿no? Y decirlo, aquí, pero es sumamente importante. Yo también tengo algunas experiencias no tan buenas, no tan malas. Me tocó en cierta ocasión que estábamos haciendo un desarrollo para una página, entonces, estábamos, pues, proponiendo ideas y, pues, yo tenía una idea así, pues, muy buena, pues, por así decirlo. Entonces, pues, yo por quedarme callada no la compartí y se la comenté nada más a un compañero y, pues, fue el típico caso, ¿no? De que el compañero dio la idea y le dieron el crédito a él. Entonces, yo aprendí a la mala, pues, la importancia de la comunicación y también a tiempo y de que si no entendemos algo, volvamos a preguntar y hasta que lo entendamos, de que si también se está haciendo alguna injusticia o creemos que se está haciendo una injusticia contra nosotros, pues, también, este, alzar la voz, ¿no? No esperarnos a que sea demasiado tarde cuando ya tal vez no podemos hacer nada, ¿no? Y también, sobre todo, en esta parte, cuando vamos adquiriendo más seniority, se espera de nosotros y yo me he dado cuenta, pues, que entre más vas adquiriendo conocimiento y experiencia, se espera que, pues, seas capaz de proponer y dar soluciones a los problemas que se te van presentando en la vida diaria, ¿no? Entonces, si esta es, pues, una habilidad muy importante, más porque, pues, nosotros somos seres sociales, entonces, sí o sí debemos de comunicarnos, sí o sí, aunque nos dé pena, sí o sí, aunque nos dé miedo, tenemos que alzar la voz y comunicar eso, nuestras ideas y preguntar a tiempo, ¿no? Y, bueno, después de esto, otra parte muy importante es la autoconfianza. Autoconfianza, ¿en qué sentido? Pues, en conocer mi valía, el saber de lo que yo soy capaz, porque va a llegar momentos también en esta carrera de IT en general, en que muchas veces puede que no nos vaya bien en alguna entrevista o en algún trabajo. Entonces, si nosotros nos vamos a dar para abajo por eso, es importante saber que nosotros no somos nuestro trabajo. O sea, nosotros somos, pues, personas, no sé, cada quien, por ejemplo, yo, Diana, pues, soy una ingeniera y yo conozco mi valía, sé de lo que soy capaz. Entonces, no porque me vaya mal en una entrevista, me voy a dar para abajo. Que sí está bien, o sea, el sentir la tristeza y, pues, vivirla, pero no a un punto de llegar a depresión, sino saber y tener esa autoconfianza y decir, ok, no me fue bien en esta entrevista, pero no es porque yo sea malo, simplemente, pues, pasan muchísimos factores. Puede que la persona que me entrevisto no esté teniendo o no haya sido su mejor día, ¿no? Entonces, pues, es importante eso también. la autoconfianza en nosotros, que se fortalece alcanzando pequeñas metas, se desarrolla con paciencia y persistencia, ¿no? Entre más vas creciendo, más vas adquiriendo experiencia, pues, te vas dando cuenta que, pues, que en realidad sí sabes, ¿no? Que solamente te faltaba, pues, aplicar de un poquito. Y después de esto, está algo que también considero sumamente importante, que es la humildad. humildad en el sentido de que a veces por ser ingenieros o personas trabajando en esta industria, tendemos a creernos un poco más, a decir, ay, yo estoy superior a esta persona, yo estoy ganando más, yo, a mí me está yendo mejor, yo ya soy este líder, yo ya soy arquitecto. Entonces, es importante como mantener los pies en la tierra. También es importante celebrar los logros y aprender de los fracasos y, sobre todo, seguir aprendiendo. Aquí también he vivido muchas experiencias desagradables a punto de llegar a la, a veces, a la arrogancia de todo, ¿no? Tanto de uno mismo como de otras personas. Me tocó en una ocasión, les comparto rápidamente, que yo estaba, pues, trabajando unas, estableciendo algunas metas con un compañero. Entonces, pues, en esta parte yo le dije, oye, este, no sé, fulanito, ¿qué es lo que te gustaría que trabajemos en estos siguientes meses? Y, pues, ya esta persona me respondió, bueno, pues, ¿tú qué crees que puedo aprender? Yo ya lo sé todo. Entonces, es importante no caer en esta parte de la arrogancia, que a pesar de que ya tengas como un seniority alto, no vayas a caer en esta arrogancia de que tú lo sabes todo, de que tú estás por encima de los demás, de que tú ya no puedes aprender porque ya lo lograste todo. La verdad es que, pues, la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces, pues, sí es, es que nosotros, pues, tengamos los pies bien aterrizados y algo que yo también tengo siempre presente es esta frase que dice, cada vez que subas un escalón de triunfo, sube dos de humildad, porque, como les comento, la vida da muchas vueltas y, y pues, sí, y esto aplica también, pues, en general en la vida, ¿no? En lo personal, en lo laboral, en todos los aspectos. Entonces, sí, es muy importante que aprendamos a ser humildes y, pues, celebremos esos logros, ¿no? Cuando nos va bien, pues, celebrar, aprender de los fracasos y no quedarnos estancados en ellos, sino verlo como, como un aprendizaje, esas experiencias malas, es lo que no, al final es lo que nos va convirtiendo, pues, en personas sabias, ¿no? Y, bueno, pues, ya este, para cerrar, otra de las cosas es el encontrar un equilibrio, en lugar de hacer todo más rápido, haz todo a la velocidad correcta. se trata en realidad de disfrutar el proceso, no se trata, o sea, se trata de disfrutar el proceso, personalmente, yo disfruto bastante lo que hago, a mí me encanta mucho, pues, esta parte de resolver problemas, a los retos a los que me enfrento día a día, que sí, a veces me llegan a frustrar, pero, a mí me gusta bastante esta carrera y amo lo que hago, la profesión, entonces, voy a mi ritmo, y no porque la otra persona que estuvo en mi generación de la carrera, ya esté trabajando en, no sé, en Microsoft, o otra persona, pues, no tenga trabajo, no por eso, este, yo me voy a acelerar en mi proceso, yo voy a mi ritmo, les comento, sí, es importante compararnos, bueno, para mí, compararnos con los demás, pero no, no para darnos para abajo, sino disfrutar el proceso, y nosotros, pues, salir adelante con eso, ir a nuestro ritmo, y pues, saber eso, ¿no? Que nosotros, si nosotros llevamos nuestro propio enfoque, nuestro career path, no va a haber problema el hecho de que alguien haya logrado esto o tal cosa, yo voy a seguir, pues, en mi rumbo, en mi camino, entonces, eso es, eso es lo padre, ¿no? De la vida, pues, que cada quien puede hacer con ella lo que quiera, y ya este, y ya pues para cerrar, es esta parte de la actitud, ¿no? Y me gustaría cerrar con esta frase de Henry Ford, que dice, sea que pienses que puedes o que no puedes, tienes razón, es decir, si yo pienso que voy a poder pasar esa entrevista, lo voy a poder hacer, pero si yo voy con la mentalidad cerrada, de que no, no voy a pasar, pues, no la voy a pasar, entonces, pues, ya aquí va a depender de cada quien, cómo va a tomar la actitud ante, ante la vida, ante su carrera, y pues, no sé, eso sería todo de mi parte, gracias, espero que les haya servido algo, que, que si no conocían algunas de estas habilidades, las empiecen a implementar, si ya las conocían, pues, que sigan, y si no les gustaron, pues, simplemente no, no las tomen, si tienen algunas, pues, son bienvenidas para compartirlas, recuerden que este es un proceso, y que todos aprendemos de todo, y bueno, pues, sería todo de mi parte. Muchas gracias Diana, gracias por la presentación, muy interesante, bueno, pues, vamos a dar paso a, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, o bien pueden habilitar su micrófono, para poder, que pueda Diana responderla. Gracias. De momento no hay alguna pregunta, pero excelente plática, comentan, muchas gracias, excelente presentación, increíble, muy buena plática, alguna pregunta que tengan, muy inspiradora, y no, bueno, adelante Ivete. Gracias, muchas gracias Diana, en redes, no, no tenemos preguntas, bueno, preguntaron como por los links que, por los libros que nos recomendaste, entonces aquí nosotros, compartimos algunos links, de esos libros que nos recomienda, y nada más, quieren saber, por dónde te pueden contactar, para esto, primero, como nosotros les decimos, que en este jefe, mantiene su Slack, y en este es la que está Diana, entonces, bueno, la pueden encontrar, ustedes ahí, pero también les podemos compartir su Twitter, pero no sé si ella tenga, aparte Diana, algún otro, este, espacio, donde te pueda contactar, pero tenemos algunas preguntas que acaban de salir, entonces, dejo a Yolo que te las lea primero. Ok, creo que aquí ya tenemos una, de Lorelly, ¿en qué te especializas, y qué proyectos has hecho, para tu portafolio? Pues, actualmente, estoy como desarrolladora web, soy fullstack, entonces, se puede decir que, hago a veces, un poquito de, de backend, de Java, o de frontend, o a veces, cosas de la nube, o incluso, también me han puesto a hacer cosas de DevOps, entonces, le hago un poquito de, de todo, sí. Sí. Tienes tu, micro pagadero. ¿Cómo, cómo trazaste tu carril, Pat? Otra pregunta, de Xochitl Negrete. Bueno, pues yo, eso, bueno, fue algo que siempre, tuve muy en claro, el que yo quería ser desarrolladora, cuando estaba en la universidad, pues, se podría decir que me enamoré del lenguaje de Java, entonces, yo dije, bueno, yo quiero ser este de Java, esto no lo compartí, pero, inicialmente, cuando estuve de becaria, yo estaba trabajando, como, se podría decir, como persona de QA Automation, entonces, sí hacía desarrollo, pero era muy poco, pero entonces, mi enfoque siempre fue este Java. Después, de que llegó Java, pues, ahora sí que fue más que nada para donde me llevaba la vida, y aparte, para donde yo veía que iba avanzando la tecnología, es decir, yo iba viendo, por ejemplo, las vacantes que había, o las que tenían más demanda, y decía, bueno, pues, esto todavía sigue estando bien, o lo siguen pidiendo, entonces, debo de seguir con Java, pero, puede que en un futuro ya vaya a quedar, no sé, obsoleta, entonces, es momento de que empiece también a abrirme camino a otro lenguaje, y ya, este, para así tener, este, pues, más opciones, ¿no? En lugar de ser especialista, volverme, pues, sí especialista en una parte, pero a la vez generalista, entonces, fue como de esa manera que lo empecé a trazar. Tenemos aquí otra pregunta, ¿cómo evitas el burnout cuando estás esforzándote para, esforzándote mucho para avanzar en tu carrera? Pues, sí, sí me llegó a pasar, pero, a mí me ayudó mucho, pues, el leer, leer como estas técnicas, y sobre todo, como organizarme un poquito más, y evitar como, sí, como organizarme un poquito más yo, ir a mi ritmo, sobre todo, y decir, ¿sabes que si yo no puedo hacer esto en este momento, por algo será, entonces lo voy a posponer, y pues, sí, sobre todo darle prioridad a mi salud, y saber, y tener bien en mente esto, y consciente que va a haber tiempo después, ¿no? Yo creo que, bueno, tengo aquí otra pregunta, de Maffer Palencia, ¿qué hizo, qué hizo cuando llegaba la frustración? ¿Qué hacía? Pues, sí, llegó muchas veces, y a veces, hasta la fecha, sí, sí, sigue llegando, pero, lo que, lo que yo suelo hacer es, porque yo a veces tiendo a ser como una persona con mucha ansiedad, ¿no? Entonces, pues, lo que a mí me funciona es esto, el recordarme, que, pues, que, o sea, si me llegaba la frustración de que decía, es que todas las tecnologías están avanzando, y yo tal vez no avanzo al ritmo, pero el recordar esto, que todos somos humanos, y que, en realidad, pues, no va a haber como un punto en el que vayamos a convertirnos en expertos, a mí me ayudó mucho eso, el tener en cuenta, que no, o sea, que no va a llegar a un punto en el que la persona, pues, vamos a llegar, como, sí, a ser expertos, esto es continuo aprendizaje, entonces, es ir poco a poco, ir a nuestro ritmo, y, como les mencionaba, sí, compararnos, pero en una manera sana, si esto no te está funcionando, pues, evita, tal vez, el estar como en redes sociales, donde publiquen cosas de que, ay, mira, yo estoy avanzando en esto, y así, y, pues, también, en lugar de estar postergando, pues, actuar, ¿no? El actuar ahora, y ya, aunque no lo sepas, como aventarte a esos nuevos retos, es lo que te va a ayudar también, como, a quitarte un poquito también la frustración. Otra pregunta de Miguel Rivera, ¿cómo te acercas y pides feedback con tus compañeros? Para pedir el feedback, yo lo que usualmente hago, es, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, cuando quiero yo hacer una promoción, y me pasó en mi primer trabajo, que yo era mucho de ir con mi jefe, y decirle, oye, este, yo quiero que ya me promuevas, dime qué me hace falta, y yo lo hago, entonces, si era mucho esta parte de que, él me decía, pues, consigue el feedback, entonces, simplemente era, pues, llegar con los compañeros, y decirles, ser sobre todo, lo más humana posible, ¿no? Y lo más empática, que en el momento que ellos tuvieran algún tiempo, o alguna chance, pues, a mí me gustaría, que me dieran como su opinión, de cuando estaba trabajando con ellos, o de esta parte de, que veían ellos que me hacía falta, o en mis áreas de mejora, es de, de la manera que yo, lo, lo logro. Ok, aquí otra pregunta de Lorely Cervantes, ¿cómo fue que obtuviste tu primera oportunidad de trabajo? Mi trabajo ya formal, ya una vez que salí de la, de la universidad, pues, básicamente, como todos iniciamos, me agarré mandando un montón de CVs a, a todas las empresas, entonces, dije, pues, a ver cuál pega, pero sí, claro, a pesar de eso, había algunas vacantes, ya cuando me marcaban, que no me, no me convencían, entonces, decía, bueno, es que esto de plano, no, había otras, que sí, pero no quedaba, y había otras, en total, me tardé como, cuatro semanas, después de que salí, para, para conseguir mi primer trabajo, pero, pues, no fue de lo que yo quise, como les digo, yo inicié de QA, y entonces, ahí, nada más duré tres meses, y ya me cambié a desarrollo, pero, yo siempre enfaticé lo que yo quería, cuando me estaban entrevistando, yo dije, es que yo, sí, yo entro de QA, pero, yo quiero ser desarrolladora, este, a un mediano plazo. Otra pregunta, ¿cuánto sabes el momento, en que dejas de ser junior? Pues aquí, va a depender mucho de ti, bueno, de ti, de la experiencia, porque, he conocido personas, que, que tienen muchos años, y siguen siendo junior, entonces, es, una parte, te la va a dar la experiencia, o sea, si tú vas iniciando, pues, obviamente vas a ser considerado, como junior, pero, ya vas avanzando, vas adquiriendo esta experiencia, entonces, por esa, por esa parte de la experiencia, vas a dejar de ser junior, esa sería como una señal, si ya tienes algunos años, una señal puede ser que ya, ya avanzaste, ya no eres junior, pero, esta, esta parte de cuánto has aprendido, entonces, son dos partes distintas, la parte de la experiencia, y qué tanto conocimiento, tú vas a tener, es lo que te va a dar pauta, a saber si tú sigues siendo, pues, junior, o no, y otra parte, pues, puede ser como el, el pedir este feedback, ¿no? Cómo te ven los demás, si creen que, que ya tienes como para, un siguiente nivel. Gabriela Pérez, comenta, he escuchado que dicen, que la actitud es muy importante, en las entrevistas, las ideas positivas, en tu experiencia, crees que es más importante, la actitud, que los conocimientos? Sí, en mi experiencia, es más importante, la actitud, yo recuerdo, haber leído rápidamente, un, este, un, un artículo, que decía, que en una entrevista, le importa mucho, la actitud, casi que el 70%, y el conocimiento, este, lo demás, pero también, es muy importante, el conocimiento, porque es de lo que vamos a, a vivir, entonces, son como que, un complemento, pero totalmente, si tú vas con esta actitud positiva, hay más probabilidades, y de hecho, si hay, si hay estudios, pues, que lo confirman, que hay más probabilidades, que si tú llevas una actitud positiva, lo vas a, a lograr, lo mismo, cuando una persona está enferma, y tiene esta actitud positiva, de que va a sanar, pues lo va a hacer tal vez, en un periodo, más corto, que una persona, que está enferma, y tiene una actitud negativa, entonces, si la actitud influye bastante. Hay otra pregunta, de Jenny Ramos, que comenta, las entrevistas, perdón, las empresas piden, diferentes skills, y a veces, eso lo consigues, con la participación, en muchos proyectos, ¿cómo puedo tomar ello? ¿Hay una alta competitividad? Sí, aquí lo importante, o bueno, lo que yo, yo, yo empecé a hacer también es, el, si tú ves que hay muchos proyectos, y mucha alta competitividad, pues que te hagas notar, ¿no? que hagas tú el cambio, y es aquí donde entra, la parte de ser proactivos, de alzar la mano, y de decir, bueno, tal vez yo no sé tal tecnología, o yo no sé cómo hacer esto, pero dame chance, lo investigo, lo probamos, y esto, y esto, pues, es, es también, pues, cuestión de actitud, y de las ganas que, que a ti te vean, ¿no? Bueno, creo que son todas las preguntas, y hasta ahorita, bueno, Daniel, comparte su programador autodidacta, pero aún no sé cómo empezar mi portafolio, si me puedes orientar en cómo podría empezar sobre esa área, gracias. Sí, pues aquí va a depender mucho también del lenguaje al que estés enfocado, hay muchas ideas en, en internet, si tú, por ejemplo, estás, no sé, orientado a la parte de JavaScript, pues hay muchas, muchas ideas que tú puedes empezar a ver, y es, pues, de la manera, ¿no? Básicamente es hacer, hacer tu portafolio en base a algunas ideas que tú veas, pero meterle un poquito de originalidad a esos proyectos que tú estés haciendo.